Y a esta hora nos vamos hasta Albarracín. La Fundación Santa María Albarracín cumple 25 años, va a recibir un premio nacional, el Premio de Gestión del Territorio, por la Asociación Nacional de Geografía, Alfonso. Así es, Miriam, nos encontramos aquí en Albarracín, precisamente con el director general de esta fundación, la Fundación Santa María, Antonio Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. Enhorabuena por el premio y uno más que se suma a la larga lista. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que por reconocimientos no será. Realmente la fundación es una herramienta que tiene un currículum extraordinario gracias a todos esos reconocimientos. El último, precisamente, lo recogemos mañana y nos lo da la Asociación Nacional de Geógrafos y el Colegio de Geógrafos, con lo cual estamos encantados. Imagino que muchos años más, ¿no?, tratando de seguir mejorando tanto la economía como el turismo aquí en Albarracín y sobre todo también la calidad del pueblo. Sí, yo creo que es importante después de 25 años equilibrar y sobre todo sopesar. Se ha hecho mucho, queda mucho por hacer y sobre todo queda mucho por mantener. Tan importante es hacerlo como mantenerlo y activarlo. Entonces el reto que nos planteamos es ese, mantenerlo, activar el patrimonio y sobre todo, muy importante, también salir a los territorios colindantes. A Teruel, al Maestrado, estamos también en Molina, nos han pedido un presupuesto en Soria. Es decir, el centro de restauración de la Fundación puede dar mucho juego para trabajar también en territorios colindantes y extender el efecto del buen hacer en torno al patrimonio. Así, estos días últimos bastante intensos en cuanto al turismo, ¿cuál es la valoración que se hace de aquí de Albarracín? Bueno, la valoración puede ser extraordinaria. De hecho, bueno, es como las Semanas Santas de antes, es decir, de repente Albarracín se inunda durante dos o tres días porque el atractivo es brutal. ¿Quién no quiere ir al pueblo más bonito de España? ¿Quién no quiere ir al Albarracín? El efecto expansivo de toda esa activación cultural tiene un resultado benefactor maravilloso. Eso ha ocurrido durante el Puente del Pilar, pero ocurre todos los días. Albarracín siempre tiene gente, durante el invierno, durante el verano, durante las vacaciones y en periodos no vacacionales. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias Antonio y sobre todo que sigan sumando muchos años más. Muchas gracias.